¿Qué onda pa? Bueno gente, acá estamos de nuevo en Alistar, Tower Defense, como siempre, y volví, boludo. Después de estos días que estuve sin subir video, volví de una buena vez. Me tuve unos días, la verdad, mucha paja, no les voy a mentir. Pero ya estoy de nuevo, boludo, ya estoy de nuevo. Ayer hubo update, así que les voy a mostrar el showcase de las nuevas unidades que sacaron. Estoy en la cuenta de quesito porque grande el queso siempre consigue todo, es un capo. Así que nada, sacaron tropas muy interesantes como Eren 6 Estrellas, sacaron a Seke, a Annie, Shiren y al androide 17. Así que nada, vamos a empezar con uno de los mejorcitos de la update. Vamos a empezar con Seke, vamos a ponerlo. Ahí lo ven con su uniforme, muy facha por cierto, esos anteojos, ese peinado, todo muy fachero amigo. Te como el culo Seke. Cuesta 500, pega 2400 cada 8 segundos con este rango de acá y ataca en cono, que está bastante bien. Tiene un signo acá en la cabeza, que no sé lo que es. Vamos a ver la primera animación de Seke, a ver qué onda. Ok. Uh, ok. Ah, caen titanes. Miren. Uh, caen soldados, grita, obviamente los convierte en titanes y se caen. No amigo, está muy zarpada la animación, fuera de joda. Bueno, Seke es medio lento cada 8 segundos, pero bueno, está bien. Vamos a mejorarlo, cuesta 1000 y le agrega solamente daño. Ok, tiene bastantes mejoras, creo que tiene 8 o 7 por ahí. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, vamos por la segunda mejora, cuesta 1000 y solamente le agrega daño. Por ahora ya pega 7650, está a nivel 39, no es un nivel altísimo, pero nos sirve igual. Tercer mejora, cuesta 1250 y le agrega daño también. Quiero ver las otras animaciones, boludo, porque la primera estuvo bastante piola, grita, caen titanes del cielo. Nah, está muy piola la animación, fuera de joda. Cuarta mejora, cuesta 1250 y solamente le agrega daño. Ok, ya vamos por la mitad de las mejoras, ya pega 14000, el rango sigue siendo lo mismo y la velocidad de ataque también. Vamos por la quinta mejora y esta tiene pinta de ser bastante interesante. Cuesta 1400, bastante barato, por ahora bastante barato. Le agrega 50 de rango una banda, le agrega 4000 de daño y le cambia el ataque de nuevo. A ver el rango que tiene. Uh, ahora sí está un poco más grande, boludo. Ahora sí me gusta, boludo. Este rango, agua circular, me gusta, me gusta. Encima es bastante grande el agua circular. Vamos a ver la segunda animación, a ver qué onda. Ojo, uy, se convierte en el monito, boludo. Y lanzo una piedra, no, amigo, está bastante fachera. Ah, se queda transformado en mono, boludo. Ah, no, está re piola. Ok, igual se me hace raro ver un diseño así. Tipo, no sé, es como, no estoy acostumbrado a ver en Roblox un diseño así. Es como que está, no sé, muy redondo. No sabría cómo decirles. Se me hace raro, o sea, no es que no me guste. Está piola, pero es raro. Pero bueno, lanzo una piedrita, ¿no? Sí, le hace un re cascote a la mierda. Y rompe todo, boludo. No, ok, la animación estaba muy piola. Me gustaba igual, me copaba que caigan titanes del cielo. Pero bueno, está piola que se transforma en monito. Así que nada, nos quedan tres mejoras, si no me equivoco. Vamos por la siguiente. Cuesta 1450 y solamente le agrega 4000 de daño. Ya pega 22000 y nos quedan solamente dos mejoras. Ante última mejora cuesta 1500 y pega 5000 prácticamente. Ya tiene 27000 de daño. Bastante bien el daño para lo que sale porque es muy barato. Y ahora sí, última mejora cuesta 3000. Le cambia el ataque y también le agrega daño. Uy, ok, boludo. Ahora tenemos una habilidad. Se llama Scream. Ahora la vamos a activar a ver qué onda. En total 33000 de daño. La velocidad de ataque no le cambió y el rango le aumentó 50. O sea, una banda. Vamos a ver si le cambia la animación o simplemente le agrega la habilidad. Creo que la animación no le cambia. Lo que le agrega es la habilidad. Claro, la animación no cambia. Y vamos a activar la habilidad antes de que vuelva a atacar. A ver qué hace. Ah, no. Ah, bueno. Uh, pará. Es un rebardo, amigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, amigo? Uh, pará. Está llamando a Titanes, boludo. Miren esto. Está re fachera la habilidad. Eso de que invoque Titanes así. ¿Cuánta vida tienen? ¿Tienen 53000 de vida? ¿O estoy leyendo como el culo? Sí, amigos. ¿Tienen 55000 de vida? Ah, no. ¿Tienen una banda de vida? Bueno, la verdad que sé que 10 de 10, boludo. O sea, se convierte en monito. Es re fachero. Invoca Titanes. Por cierto, me estaba olvidando de algo. Casi me olvido de ver cuánto pega Seke con el buff de Erwin. Vamos a ver entonces en total cuánto pega con el buff. 100000. Vamos a redondear en 100000. Lo importante de Seke para mí es la habilidad. Así que nada, Seke. Bastante fachero. Barato. Tapiola. ¡Gracias.